Estamos ya en directo y vamos a presentar a nuestros siguientes invitados. Daniel Bravo, vicepresidente de FEDECIL. Muchas gracias. Un tesorero. Un tesorero, bueno. A mí me han puesto vicepresidente, hijo, yo aquí soy una mandada, una mandada. Junto a él, Fernando Hernández, que es capitán del Atlético de Olís. Bienvenido por estar aquí. Junto a ellos, Natalia Grijalva, que es psicóloga especializada en nuevas tecnologías. ¿Qué es de lo que vamos a hablar? De la seguridad en las nuevas tecnologías y, sobre todo, orientada y dirigida a los más jóvenes. Deportistas de élite, conocidos por todos los chavales a nivel nacional, han participado en una primera campaña donde se apostaba por dar buenos consejos para entrar en Internet, para navegar, pero hacerlo de forma segura. De forma segura, no sé si eso es posible o no. Ahora hablaremos con la experta. Pero esa ha sido la intención, ha funcionado muy bien. Y, bueno, contadnos, porque luego hay otra segunda campaña. Y vamos a ir viendo imágenes, ¿eh? De cómo el deporte, una vez más, ayuda a los jóvenes. Pues, efectivamente, como bien dices, se trata de que el deporte, al final, sirva de altavoz y sirva de capilarización para que un mensaje que, al final, es una responsabilidad social, pues acabe llegando, en nuestro caso, al deporte, del deporte a los deportistas, a todos los miembros del deporte. Y de ahí pase a las escuelas y, al final, bueno, pues que cale en la sociedad el mensaje que se quiere transmitir. Estamos viendo distintos vídeos. Hay hasta seis vídeos en esta campaña en la que anuncian Ganamos Todos, donde deportistas como Elena López, Lourdes Moedano, nuestro atleta Juan Carlos Higuero, Lorenzo Albadalejo, y, en fin, así un largo etcétera, de deportistas que todos los jóvenes admiran y reconocen. En esos seis vídeos hablan de cómo no deben de aceptar a amigos como amigos, a personas que no se conozcan, que no sean cómplices ni se reenvíen contenidos que puedan dañar a otra persona. Es un poco educación, pero desde personas referentes en el mundo del deporte. Si tienen algún problema con alguien en Internet o en las redes sociales, no hay que callarse. Rechazar un correo en WhatsApp que les haga sentir incómodos. Y, por último, lo que se escribe en Internet se queda para siempre. No colgar nunca nada que no pondrían en un tablón de anuncios en su colegio. Es un consejo también muy importante. Después de esta exitosa campaña, otros compañeros, como Rudy Fernández, se han lanzado a apoyar, Fernando, la causa del ciberbullying. Sí, también a raíz de todo esto de la seguridad en la red, un problema que está surgiendo también es el ciberbullying en las redes sociales. Y yo creo que es también muy importante hacerlo llegar, hacerlo conocer y que los niños también concienciarles un poco en esta campaña. En este caso ha sido Rudy Fernández, campeón del mundo, y Daniel Stix, subcampeón paraolímpico de baloncesto, los que han capitaneado esta campaña ciberbullying. Me está mirando fijamente, yo no sé, Natalia, es que es grande, es atenta, porque a mí me parece un tema muy, muy importante, Natalia. Desde luego. Yo quería felicitarles por la campaña porque me parece que es básico fomentar el deporte entre los jóvenes. Les ayuda un montón de... algo que es evidente, que es un hábito saludable, pero también les ayuda a fomentar una serie de habilidades como empatía, autoestima, que les ayudan en su rol de adultos cuando vayan evolucionando. Yo decía que es educación, pero a través de personas que son ejemplares, para ellos, los personajes que hacen mucho, que se esfuerzan mucho y que consiguen sus objetivos. Y además de forma muy sana y, en fin, yo creo que los deportistas de élite son referente para todos los chavales, para todos los jóvenes. Efectivamente, el mejor aprendizaje es el aprendizaje vicario, que es el por imitación. Cuando un niño tiene un ídolo es lo mejor que puede ver, que están realizando una tarea segura de fomento de trabajar con Internet de forma adecuada. Luego los padres tienen una responsabilidad muy importante también y tienen que conocer cómo funcionan las redes, porque el problema es que los niños, desde pequeñitos, son nativos digitales. Ellos nacen prácticamente ya... Son digitales, pero los padres, cuando somos analógicos, pues siempre estamos por detrás. Es que es imposible. Ganarles en eso, Natalia, es imposible. Como no nos pongan un profesor particular, ¿verdad? Unas cuantas horas al día, eso... Bueno, es complicado. Es complicado y en unos casos más que en otros. Pero insistimos que esta feliz idea, que llega a nivel nacional, ha sido a nivel nacional, pero llega a Castilla y León, gracias a un convenio, Daniel, dilo tú si quieres, de colaboración firmado con... Con la Asociación de las Federaciones Deportivas de Castilla y León, que al final es una asociación que reúne al Deporte Federado, a las... Bueno, de las 52 federaciones que existen en Castilla y León, a 48. Y si hablamos en porcentaje del número de licencias, pues el 99% de los federados. Con lo cual, bueno, pues es una asociación que sí que llega a una masa social muy importante, que son esos 220.000 federados que tenemos en Castilla y León. 220.000... 4.116 clubes... No, no sabía que fueran más, ¿eh? Porque yo creo que todos los niños, las niñas, los jóvenes que están federados en un deporte, decidme si no, Fernando, ganan en muchísimas cuestiones y conocen y aprenden de valores esenciales para caminos de adultos, ¿no? Sí, sí, y desde luego, pues bueno, pues los que, aparte de ser el tesorero de la Asociación de Federaciones, soy el presidente de la Federación de Esgrima, y bueno, pues aunque los directivos nos encargamos de, bueno, pues de firmar estos convenios, de un poco implantar esas ideas, al final el altavoz del deporte son gente como Fernando, son los deportistas, los ídolos y a los que realmente esa masa social, esos deportistas, ya no son los federados, sino pues todos los que pueden practicar deporte, de participación, incluso en los colegios, pues es a la gente que admira y que más escucha, mucho más que a un presidente de balomano al jugador de balomano. Y que a los padres, Fernando, ¿eh? Yo creo que sois conscientes de ello. Sobemos llegar mucho más también a los niños cuando en los partidos que te vienen a firmar, cuando vas, la responsabilidad social que tenemos en los clubes de ir a los colegios, pues a veces... Hacéis toda esa tarea, ¿no? Sí, vamos a ver, muchas veces se hace mucha tarea para captar niños para dar el deporte, pero es verdad que también, por ejemplo, nosotros dentro del Atlético de Alí estamos haciendo muchas campañas de hábitos saludables, de alimentación y todo eso, entonces todo esto también influye, porque ellos al final te están mirando, te están escuchando, porque... Con los ojos bien abiertos y... Te aprecian, quieren... Y escuchando. Pues bueno, la gente que ve en la tele o que ven todos los días, como decía la psicóloga, ¿no? Que son tus ídolos y pues que les estés comentando, oye, mira, tienes que hacer esto, ten cuidado aquí. La verdad que hay muchos que se lo toman en serio. Son mensajes que les van calando y que se les queda mucho mejor que los consejos de los papás o de los profesores, Natalia. Por supuesto, pero hay que incidir en todo. Yo creo que la mejor prevención es la educación. Entonces es en lo que tenemos que centrarnos también. Claro, pero sin duda ha sido un éxito. Aquí nos hacemos eco de esa gran campaña, doble campaña. Natalia, ¿cómo se saben para los papás que puedan estar viendo ahora mismo el programa? ¿Cómo se puede detectar que nuestros hijos están siendo amenazados a través de las redes, intimidados? ¿Cómo podemos detectar? ¿Cuáles son esos síntomas? En primer lugar, tenemos que conocer las redes, porque si no, no somos capaces de ver ese trastorno que está sufriendo el niño. Y luego, a nivel sintomático, eso es ansiedad, angustia, fobia escolar, no quiere ir al colegio. En último extremo ya es intento de suicidio. En abril, en Menorca, se suicidió un chaval de 15 años, que es absolutamente terrible. Inconcebible, pero ocurre, ocurre. Bueno, pues vamos a poner todos los medios para que esas situaciones tremendas y últimas no se den, pero que tampoco hace falta llegar a estos extremos. Simplemente el sufrimiento de un joven, de un niño, es inconcebible y tenemos que poner todo de nuestra parte. Así que bienvenido sea el mundo del deporte una vez más, una vez más, porque da muchas satisfacciones y ayuda a los jóvenes en este caso a saber manejar las redes y en la segunda campaña se lucha contra el ciberbullying. Gracias. A ti, gracias a vosotros. Al deportista, a la Federación de... A la Asociación de Federaciones. ¿De cuántos? 220.000. 220.000 federados en Castilla y León. Y gracias, Natalia Rejala. Muchas gracias. Vamos con nuestro WhatsApp, al que ustedes estiman y valoran tanto, y vamos a ver esas fotografías y vídeos. ¿Quieres participar con nosotros de tus momentos especiales? Envía las fotografías o vídeos de ese maravilloso viaje, de tus reuniones familiares o de aquello que te hace sentir orgulloso y sacar pecho al WhatsApp del programa 682-7878-7878. En Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Soledad Garre, desde Alcampel, en Huesca, nos manda este estupendo selfie para celebrar el buen tiempo. Mari Carmen Rodero, por su parte, desde Salamanca, nos manda una bonita foto con esta luz del atardecer. Luis Nieves, desde Puente Dey, nos enseña esta bonita imagen de sus gallinas en Burgos. Ester Hernández, desde Rollán, en Salamanca, nos manda una bonita foto desde la Plaza Mayor de Alba de Tormes. Anaís Nava, por su parte, nos enseña la exposición del mercado castellano de Valladolid en la zona de San Pablo. Para esta tarde, en Vamos a ver. Guardando el equilibrio después de una carrera. Esta es la foto que nos manda Isaías Granado, desde Valladolid. Nicolás Acuella, desde Puebla de Yeltes, en Salamanca, nos enseña una bonita imagen del río Yeltes a su paso por Puebla de Yeltes. Y Francisco Bayón, desde Cuellar, en Segovia, nos mandará una vista de Cuellar con el mar de Pinares y un poco de arcoiris. Hemos llegado hasta aquí, en este jueves, pero lo vamos a rubricar, a ponerle un lacito maravilloso, musical y animoso, para decirles que mañana viernes tienen un programa por delante, que yo de verdad siempre, siempre se lo digo. Bueno, estén pendientes porque aquí estaremos. La década prodigiosa y su último remix. Lloraré, ay lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado. Sufriré el lamento de este corazón ilusionado. Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo es sabio y sanará, esta herida anclada en mi corazón enamorado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disfruta el sol, ama la luna, que la fortuna no tendrá que sonreír Con el 2000 que está llegando, este verano lo recordarás así Como el año precedente, como el año que me miraste, me hablaste, dijiste ven Vive, vive el verano, vive, 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 vive la vida, vive el amor Vive, vive el verano, vive, vive, baila, baila mi vida, dame calor Tanta adrenalina sube a mi cabeza, miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y como un tambor tú y yo vamos acercándonos, es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu figura, mi sutil locura, me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo nena, que respiras vida nena, y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, acércate un poquito salome Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame, regálame tu hechizo de mujer Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Tu boca tiene la sal, mi cuerpo el azúcar Y mi corazón está, busca que te busca Y mi corazón está, busca que te busca Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote, y que tu dulce boca ruede por mi piel De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón perdido allí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Para unirme a tu mirada firme Es que es que eres torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti La encontré Sola en un bar Sentí el embrujo de su mirar Su veneno se ha enredado en mi ser Y salvarme no puedo Y en un rincón Caímos juntos en un ritmo de pasión Y al tocar su piel Sentí el calor Yo puse el deseo Ella puso el control La dama del viaje Jugar contigo es un placer Porque ella es Todas las mujeres en una mujer ¡Aplausos! ¡Aplausos!